Hola cerquitos que tal estáis, bienvenidos a mi canal una vez más Llega el año lunar, este año es el año de la rata Y tenemos tres skins diferentes cada semana Además de las cosas nuevas que tenemos en galería A ver que me toca la caja porque últimamente que tengo una suerte Pues nada, nada que valga la pena Me raso en una pose y ya está Ya ves tú Pues vale, la primera semana del desafío Es Doomfist, monje No es que me guste mucho Pero bueno, no pasa nada, vamos a ver lo que tenemos en galería Que son las cosas nuevas, además de todos los parches que ya comentamos De los nerfeos y el buff de Diva Vale, los aspectos, tenemos el aspecto de monje de Doomfist Winston El culete, tico, tico, tico Winston, pues no es que me haga mucha gracia Uy, vaya con jamón, sí que está colorido Jesús bendito, qué gordo está, mira, se tiene esa papada en la nuca Está gordísimo, pero la esquina es muy chula Hola, Bridgie Qué guapa, ¿no? Vaya armadura más chula Mira, este año se la han currado con ella ¡Que vivan las vacaciones! Oh, mira qué gracioso Lo gracioso que tiene el Lucio es esto Cada vez que esté rodando por la pared ¿Os imagináis que podamos cogerlo de ahí? Y lanzarlo contra algún lado Hostia, es que Muegra siempre la ponen horrible Un personaje que realmente tampoco es que sea una belleza Pero bien vestida Llama la atención ¡Wow! Le cambia la cara, sombra Mola Claro, cambia rostro No lo había leído, ¿eh? ¡Qué guapo! Oh, qué chula A ver si me toca Pues mira, hasta aquí tenemos lo que son las skins de los aspectos de... De los personajes este año ¿Qué tenemos de gesto? El bastión con una cometita Y Hanzo Varón A ver Es bonito Poses de victoria Tenemos Muy chino, ¿no? ¡Ay, qué guapa! Bueno, realmente no le han hecho nada Solo le han puesto una cabeza de dragón bajo el brazo Y este O sea, lanzas magma pero te da miedo un petardito de nada Los grafitis y eso y la frase me dan exactamente igual, la verdad Eso lo podéis ver vosotros Y como jugada destacada tenemos... A Jungrad ¡Qué asco! Está muy bien Pues a jugar ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.